Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de UHealth, the University of Miami Health System. Víctor Pina siente que ha nacido de nuevo después de someterse a una cirugía de manga gástrica para adelgazar. Siento nuevo, otra persona, nuevo. No me fatigo como antes, ya me puedo amarrar los zapatos, camino, estoy más ágil. De verdad que yo siento que es una persona nueva. Él bajó 100 libras en los primeros seis meses después de la cirugía. Y con esas 100 libras se le mejoraron muchos de los laboratorios que tenía elevado. Hablemos del objetivo principal de las cirugías bariátricas. Sabemos que hay 65 condiciones médicas asociadas con la obesidad, que la obesidad la causa o la empeora. Y muchos de ellos se pueden mejorar con la pérdida de peso causada por la cirugía. Las más comunes son diabetes, la presión alta y apnea de sueño. El doctor Néstor de la Cruz Muñoz ha realizado más de 6,000 operaciones bariátricas con métodos mínimamente invasivos. Usamos instrumentos muy largos y finos por incisiones muy pequeñas para introducir los instrumentos por la pared abdominal. Víctor continúa con su nuevo plan de vida que incluye ejercicios y una buena alimentación. Yo digo que yo compré años de vida. Gracias al doctor. Compramos años de vida. De verdad que sí. Gracias. Gracias.